que se identifica mucho con esa espontaneidad y con todo lo que cada uno significa para la gente afuera para lo que significan ustedes y la academia para gente que también quiere ser artista afuera y que se ve identificada con ustedes que poco a poco van convirtiéndose en referentes de ellos en pequeños ídolos para ellos y eso es súper importante y bueno hoy es el mismo discurso solamente que hay bandas sonoras atrás y es un bumbo más divertido menos divertido que decir más melancólico pero bueno chicos, qué sé yo la experiencia vale que se quedan o no se queden o no esto seguirá son la primera generación de la academia cosa que es algo que lo van a llevar para siempre así que no sé fuerza para mañana Sandra bueno para mí es mucho más difícil pero ya superaste esto entonces voy a hacer todo lo posible el primer lugar es decirles que para mí no hay diferencia entre todos la verdad que salga quien salga a mí igual yo siento igual igual es muy importante para mí que todo vaya pasando cada uno que llega donde merece y hasta donde lucha acá realmente todo es incierto no porque no no porque realmente que alguno diga ay yo yo soy otra cosa acá el que menos te esperas justamente por su esfuerzo por su humildad y por lo que va a cambiar y aprendiendo por su entrega se va ganando a los clientes se va ganando al público tanto a los compañeros también porque acá más que nadie ustedes se están conociendo entre ustedes y saben a quién salvar y ya de repente cuando llegan los cuatro a zona de riesgo o qué sé yo y pero esta es la altura en que ya me imagino que para todos es difícil porque ya son casi todos de un mismo nivel entonces por eso ustedes tienen que buscar la forma en que se diferencien todos entre todos en que cada uno tenga una diferencia o algo en lo que se está quemando entonces cada uno tiene que buscar la forma de ir a lo más lejos posible de cualquier cualquier consejo que le da el profesor el maestro o o la persona que te viene y te da un consejo que le tiene que tratar de ver y agarrar lo que realmente te va a servir de eso porque nadie te va a mirar y decir yo creo que te está faltando tal cosa en tal parte puede ser cierto no no creerse no no falta eso yo estoy todo bien huevo porque quien más se cree cuando menos crea también puede ir ¿me entiendes? por eso tienen que tratar de mejorar cada día más y atacar aceptar consejos de quien sea acá todos los profesores necesitamos solo para para tratar de mejorar a todos y acá Ara y Eli no solo porque Ara sea mi alumna ni porque Eli no sea yo no yo no yo diferencio entre las dos porque las dos son muy buenas y las dos están esperando y a las dos le pido que sea quien sea quien se vaya ninguna decaer ninguna nunca tiene que caer y es que seguir adelante yo sé Eli por su por su forma de ser mismo pero sé que Eli va por el triste salir ya de acá que todo se acaba supuestamente de estar acá en la casa ¿verdad? pero nunca dejen de de cantar de soñar de seguir aprendiendo y llegar hasta arriba donde puedan y por favor no se depriman porque no quiero verles llorar y mucha fuerza entonces y con todo el cariño les vamos a cantar esta canción ojalá les guste ¿está bien? sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire depende de ti te ayudará vale la pena una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza tentar al futuro con el corazón es mejor perderse que nunca embarcar mejor tentarse a dejar de intentar y aunque sea que no es tan fácil empezar sé que lo imposible se puede lograr que la tristeza algún día se irá y así será la vida cambia y cambia sentirás que el alma vuela por cantar una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara colores esperanza tentar al futuro con el corazón con el corazón muchas gracias aplausos aplausos el raro nunca le digo la letra de la canción y bueno en serio les gustó entonces todo bien colores la última la última la última la última la última las dos merecen así que dénse la fuerza la una la otra ok me raspo es mejor perderse por ahí en la noche ya no llores muchachita fuerza ya pediste mucho voto no me canso de pedir todo el día en la noche fuerza fuerza arriba 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 y bueno es un tono un poco alto el do que digamos mucha fuerza mucha fuerza es un tono tranquila 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 fuerza 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 y entonces uy por qué fuerza si no por los alumnos ah fuerza 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 ¿por qué? y por su alumna sentirás que el alma volará me contó me contó todo ya me contó boludo gracias tenía que limpiar primero gracias 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 hermano hermano ¿te escribiste? me dijo que era muy y ahí me dijeron antes era muy muy corta ¿cantás mañana? vamos a ver ¿qué decirle? vamos a ver un estribillo corta tranquilo voy a decirle tranquilo no me preocupe no pregunte quién se murió usted llore me contó Marcelo que todo bien ya que era ahí pero ahí yo pensé que era como un poco de sueño me contó me contó por cantar que estúpido y estás criticando tus vocales ese practica siempre chiste corte en español ¿te gustó? too much señorita como siempre esta música más está bien primero acto un condón por las playas de Miami vamos a ver si vos mañana cantás vos mañana cantás segundo acto un condón por las bahías de Miami fuerza tercer acto un condón volando por aquí de Miami ¿cómo se llama la onda? Miami Vice con Don Johnson me parece que antes que voy a ir a la tele decía Miami Vice con Don Johnson Don Johnson era un actor ahora no sé si conocen quién puta es Don Johnson me dice fuerza fuerza bueno ¿con qué le va? nosotros nos vamos a ir ya doctor chapatín nos vemos mañana ¿qué es eso? ah ¿cuánta? 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 beso ¿por qué están tus sacos? hoy vamos a hacer un programa de radio al mediodía de la noche al mediodía de la noche sentirás que el alma vola ¿cómo que vola? vola por cantar una si ahora nunca más se apaga mi si, si, si te voy a hacer hay otra cosa decime la tapa se apaga la hoja mi parcero hoy voy a anotar ya mismo voy a anotar chao vean me dejaron esta guayaba 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 si hola 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 hola